¡Hola! ¿Te has preguntado qué es? ¿O has escuchado el nombre Frevese? ¿Eh? ¿No? Acompáñame a este video junto a estas personas y te demostraremos qué es. Pero para que se hagan una idea lo extendido que es este sistema operativo, yo diría que empecemos al principio. Bueno, todo eso arranca en 1974, en la Universidad de Berkeley, en California, que necesitaba un sistema operativo para sus alumnos y profesores. Entonces, UNIX, de la empresa AT&T, le otorga ese sistema operativo con todo el código fuente, con todo. Que este sistema operativo no contenga licencias. El sistema operativo tenía licencias, pero bueno, se les escapaba de las manos a AT&T de que se pueda crear otro sistema operativo en base al suyo. La Universidad de Berkeley comete el sistema operativo, lo que hace es actualizarlo, sacar parches, crear nuevos sistemas operativos a partir del que ya tenían de UNIX, con tus alumnos y profesores. Siempre acompañado de AT&T, es tenerlo muy en pie. AT&T le da las licencias y los permisos para poder realizar esas actualizaciones. El último sistema operativo que larga la Universidad de Berkeley, con el permiso de AT&T, es el 386BSD. El 386BSD viene de Berkeley Software Tributation, creado por Bill Schollitz en 1993. Podría decirse que todo marchaba relativamente bien, así pudo haber sido el origen de FreeBSD. Pero todo se manejaba bajo las influencias de AT&T. Hasta un día que tuvieron que solucionar un parche y hubo algunas complicaciones. Este último software, el 386BSD, necesitaba un parche para poder andar en las máquinas de Berkeley. Entonces arranca Bill a intentar corregir estos errores, que es profesor de la Universidad de Berkeley y el creador del sistema operativo. Y arranca con un proyecto para corregir estos errores, con un parche. Enseguida se le juntan tres estudiantes a querer ayudarlo. Knight William, Rod Grimes y Jordan Hubbard. Arranca con la búsqueda de la solución del parche. Y por un motivo, el profesor de la universidad, el creador del sistema operativo, Bill, se termina yendo desde este proyecto de buscar el parche. Y deja a los tres alumnos solos. Estos tres alumnos continuaron igual en la búsqueda del parche, de la solución del problema. Y lo consiguen. Consiguen arreglarlo al sistema operativo. Y largan la segunda versión de 386BSD. Esta nueva versión del sistema operativo no tenía los permisos de AT&T de Unix. Enseguida empezaron a corregir dos versiones de 386BSD. Una que era de Unix y otra que es la de la Universidad de Berkeley. Propia de la universidad. Este nuevo parche vendría a ser, entre comillas, el inicio de FreeBSD. Este sistema operativo tuvo un muy buen éxito. Por lo tanto, AT&T empezó a mirar a la universidad de Berkeley ya con otros ojos. Por lo tanto, como no tienen permiso, no tienen nada, AT&T lo que decide es demandar a la universidad de Berkeley. Para haber sacado otro sistema operativo sin su permiso. Esto se convierte en una gran demanda judicial que llegó desde 1993 hasta 1994 cuando AT&T fue vendida a la empresa Nobel. La empresa Nobel se apura a una resolución. Lleva a un acuerdo con Berkeley diciéndoles que ustedes pueden largar un sistema operativo. Pero sin nada de código de AT&T, sin nada de código de Unix. Esto por una gran parte le facilitó bastante a Berkeley. ¿Por qué? Porque mediante sus versiones y parches y actualizaciones, ya iban modificando y reemplazando el código anterior con uno propio de ellos mismos. Y así que, bueno, largan 4.4BSD Lite, también en 1994, en el mismo año. Este sistema operativo, como ya dijimos, contaba sin código de AT&T y fue el final de Unix para la universidad de Berkeley. Una vez ya separado de Unix, ya este sistema operativo corría por su propia cuenta. Era un sistema operativo independiente. A partir de todos los problemas y adversidades, esta universidad ya tenía sus propios objetivos y qué es lo que quería realizar con FreeBSD. Esto trajo varios cambios, varios parches, varias versiones, que a lo largo del video vamos a ir detallando con algo de profundidad. La misión de FreeBSD es facilitar el acceso al código para cualquier persona que lo requiera. Y su objetivo es producir un software que se pueda utilizar para cualquier propósito. La comunidad de desarrollo. Tenemos los commiters, que son los desarrolladores con permiso de escritura. Tenemos los core teams, que son las personas que le dan salud al proyecto, o sea que aportan ideas. Y los usuarios, que son los que aportan ideas y ayudan a la depuración de los errores del proyecto. Usualmente se puede confundir a FreeBSD como un software libre, cuando en realidad no vendría siendo un software libre como tal. A continuación veremos una explicación de cuál sería esta diferencia y qué tipo de software sería el de FreeBSD. Software libre. Software libre significa que los usuarios tienen libertad de ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, modificar y mejorar el software. La concepción de este concepto suele estar asociada al nacimiento del movimiento de software libre, cuyo principal exponente es Richard Stallman, activista y experto informático estadounidense. Y la Free Software Foundation, fundación que presidía en 1986, fue una organización sin fines de lucro que colocó y coloca a la libertad del usuario informático como propósito ético fundamental. Si bien el software libre suele ser gratuito o estar disponible en precio mínimo, no es obligatorio que así sea. Por lo tanto, no hay que asociar el software libre a gratuito, ya que aún siendo libre puede ser distribuido comercialmente. El software gratis o gratuito es denominado Freeware e incluye a veces el código fuente. De todas maneras, este tipo de software no es libre en el mismo sentido que el software libre. Para hacerlo deben garantizarse los derechos de modificación y redistribución de dichas acciones modificadas del programa. El software libre es una cuestión de libertad, no de precio, y tiene implicancia jurídica. Un programa de software libres y los usuarios tienen las cuatro libertades esenciales. Privar de alguna de estas libertades a ciertos usuarios y exigirles un pago para ejercerlas, equivale a no garantizarle las libertades en cuestión, lo que hace que el programa no sea libre. Las cuatro libertades son... Libertad cero. La libertad de usar el programa con cualquier propósito. La libertad uno. La libertad de estudiar cómo funciona el programa y modificar, adaptándolo a las propias necesidades. Libertad dos. La libertad de distribuir copias del programa, con lo cual se puede ayudar a otros usuarios. La libertad de mejorar el programa y hacer públicas horas a los demás, de modo que toda la comunidad se beneficie. La libertad es una y tres, requieren el acceso al código fuente, porque estudiar y modificar software sin su código fuente es muy poco viable. Aunque en esencia software libre se diferencia de software propietario, estos se diferencian en la licencia con la que los usuarios publican sus programas. Es importante hacer hincapié en que las diferencias entre licencias suelen suponer condiciones de uso y redistribución totalmente diferentes y han desembocado no solo en métodos de desarrollo totalmente distintos, sino incluso en una forma alternativa de entender la informática. Los diferentes tipos de licencias son propietario, es un tipo de licencia cerrada, privada, que para usar, copiar o redistribuir se debe solicitar permiso al propietario. Shareware, programa gratuito, aunque su uso está restringido a un tiempo limitado. Demostración o demo, es distribuida gratuitamente, no tiene plazo de validez, pero tiene menos recursos. Licencia de dominio público, significa sin derechos de autor, es aquel que no requiere de licencia, pues sus derechos de explotación son para toda la humanidad, permite el acceso a todos por igual. Cualquiera puede hacer uso de él consignando su autoría original, este software podría ser aquel cuyo autor lo dona a la humanidad o cuyos derechos de autor han expirado. Libre, lo mencionado previamente, es decir, está disponible para cualquiera que desutilizarlo, copiarlo o distribuirlo. La posibilidad de modificaciones implica que el código fuente esté disponible. Semilibre, son programas no libres, pero con autorización de uso, copia, modificación y redistribución sin fines de lucro. Freeware, son programas gratis, el autor puede restringir el programa al uso empresarial. Open source, o de código abierto, es algo distinto, su filosofía es diferente y está basada en otros valores. El código abierto es un modelo de desarrollo de software basado en la colaboración abierta. Se enfoca más en los beneficios prácticos, acceso al código fuente, cuestiones éticas o de libertad que se destacan en el software libre. La idea del código abierto valora principalmente las ventajas prácticas y no defiende principios. La licencia de FreeBSD se trata de una licencia libre, laxa y sin copyleft. Copyleft es una práctica legal que consiste en el ejercicio del derecho de autor con el objetivo de garantizar el libre uso y distribución de una obra, exigiendo que se preserven las mismas libertades de distribuir sus copias y derivados. Al contrario, la licencia de FreeBSD permite el uso del código fuente en software NOLI. Básicamente implica que está permitida la redistribución y uso en forma de código fuente o binario con o sin modificaciones, sin restricciones comerciales, siempre y cuando escriban en su programa la licencia de FreeBSD, que básicamente pide que no lo pretendan haber escrito, es decir, que no se adjudiquen la autoría, no los demanden si falla y no remueva o modifique la licencia. Una vez ya explicado la historia, la introducción y saber qué tipo de software es, ya podemos adentrarnos más a temas más específicos. En este caso, cuál es el uso y el funcionamiento de este sistema operativo. Como punto principal deberíamos saber qué es un proceso. Más que nada son las decisiones y ejecuciones que toma este sistema operativo con determinados comandos o acciones. Un proceso es una orden en un programa, cada tiene un ID único, esto nos permite identificarlo. En FreeBSD propone una optimización en el CPU utilizando un modo multitarea. Básicamente este modo nos permite que varios programas se ejecuten a la vez. Algunas veces los programas en este modo pueden tener inconsistencia. De no poder ser corregidas por el programa FSCK, manda una señal para que el sistema haga modo monousuario, para que el administrador pueda entrar y arreglarlo directamente. Los procesos presentan cinco estados. Preparado, que es cuando el proceso está esperando a que el sistema le asigne un tiempo de CPU. Ejecutando, cuando el programa está corriendo, ejecutándose. Suspendido, el proceso está esperando una señal debido a que no entró en el reparto de CPU. Parado, un proceso está esperando una señal específica que le permita continuar. Y zombie, se produce cuando un proceso hijo muere y al no estar el padre queda en la espera en la tabla del CPU. Esto hace que, si bien no consume CPU, sí consume recursos del sistema y hace que la computadora se vuelva más lenta. Por otro lado, también vamos a mencionar las llamadas del sistema, que son Fork, Kill, Exit y Wait. Estas cuatro llamadas nos permiten crear, destruir, bloquear o suspender un proceso. Fork se utiliza para crear un proceso, hijo idéntico al padre, pero en otra ubicación que es dirección de memoria. El Exit nos sirve para eliminar un proceso. El Wait nos sirve para bloquear la señal hasta que el hijo muera y así mandarle esa señal al padre. Y el Kill, que nos permite eliminar un proceso en el momento que desciende. Los procesos podemos observar en pantalla que son la PS y Top. PS es una función que muestra una lista tica de los procesos que se están ejecutando en ese momento y que son de propiedad del usuario. Mientras que Top muestra todos los procesos que se están realizando. Por otro lado, los Demons, para comunicarse entre sí, estas comunicaciones son llamadas señales. Hay distintas señales que se utilizan, como lo son SIG-SEC-B, que es una señal que manda IBSD cuando hay una violación de segmento. Esto sucede cuando el usuario escribió mal la palabra o se le asignó una memoria que no se podía utilizar. Y hay dos señales que se utilizan mucho para detener los procesos, que son TER y SIG-KILL. SIG-TER es una forma amable que tiene el sistema de decirle al proceso que se termina. El proceso lo que hace es toma esa señal y puede ejecutarla como no. Si la ejecuta, se termina el programa y se acabó. Mientras que si no la ejecuta, sigue e ignoró lo que se le pidió. Mientras que SIG-KILL directamente los mata. Así como FreeBSD puede ofrecernos procesos, también puede ejecutar un proceso a la hora de iniciar este sistema operativo. Se le conoce como procesos de arranque. Proceso de arranque. El proceso de arranque está dividido básicamente en tres etapas, etapa 1, 2 y 3. Aunque también hay una etapa previa a dicho proceso, denominada etapa 0, y una etapa posterior. Las veremos a continuación. Etapa 0. Sucede cuando se enciende el ordenador y se ejecutan ciertas rutinas contempladas en el BIC. Una de estas rutinas se llama IPL. Y su función es buscar en el disco duro, más precisamente en el Master Boot Record, la tabla de particiones y con ella la partición activa que contiene información para encontrar al administrador de arranque. En el caso de FreeBSD, es llamado Boot 0. Aquí es donde Boot 0, o cualquier otro administrador de arranque, espera encontrar un programa para ejecutar que continuará el proceso. Conceptualmente, la primera y la segunda etapas son parte del mismo programa en la misma área del espacio. Debido a las limitaciones de espacio, se han dividido en dos, pero siempre se instalan juntos. Estas dos etapas están ubicadas fuera de los sistemas de archivo, en la primera pista del segmento. Comenzando con el primer segmento. La primera etapa, Boot 1, es muy simple. Esta almacena información sobre el segmento para encontrar y ejecutar Boot 2. La etapa 2, Boot 2, es un poco más sofisticada y comprende el sistema de archivos de FreeBSD. Puede proporcionar una interfaz simple para elegir el kernel o cargador que se ajustará, y luego ejecuta el loader, que es mucho más complejo y proporciona un archivo de configuración de arranque. Dicho loader, es la etapa final del proceso de arranque de tres etapas. Se encuentra en el File System. Durante la inicialización, el cargador buscará una sola y discos, y determinará desde qué discos se está iniciando. Establecerá las variables en consecuencia y se iniciará un intérprete donde los comandos de usuario se pueden pasar desde un script a una forma interactiva. El cargador está diseñado como un método interactivo para la configuración utilizando un conjunto de comandos incorporados. Se establecen valores predeterminados para distintas variables. El loader actúa sobre las mismas, cargando módulos y kernel seleccionado. Finalmente, de forma predeterminada, arranca el kernel, si no se interrumpe. Si se interrumpe al usuario, se le presentará un mensaje con un conjunto de comandos, donde puede ajustar las variables, descargar todos los módulos, cargar los módulos. Entenderemos que una vez que el kernel ha terminado de arrancar, pasa el control al proceso de usuario init. Esta es la última etapa del proceso de arranque. La secuencia de arranque asegura que los sistemas de archivos disponibles en el sistema sean consistentes. Si un sistema de archivos UFS no lo es y no puede corregir las inconsistencias, init coloca el sistema en modo de usuario único para que el administrador del sistema pueda resolver el problema directamente. De lo contrario, el sistema arranca en modo multiusuario. Uno de los temas más importantes, así como fue el de proceso, también es el kernel. Ya que a futuras actualizaciones, otros procesos o características que tiene FreeBC, kernel tiene una gran notoriedad dentro de este sistema operativo. Es muy importante mencionarlo y explicar qué es y cómo funciona dentro de FreeBC. El kernel, también denominado supervisor, monitor residente, es el núcleo del sistema operativo. Es el responsable de la interacción entre software y hardware. Proporciona la planificación de la CPU y otras funciones como manejar la memoria, asegurar controles de seguridad, redes, acceso a dispositivos, acceso a ISO. También establece las comunicaciones, organiza la operación de los periféricos, contiene las llamadas a sistemas con las que administra todos los incidentes. En la actualidad, se trata de un kernel modular que permite justamente la carga o descarga dinámica de módulos ejecutables que se ajustan a necesidades específicas. Esto constituye una ventaja, ya que los módulos de kernel de carga dinámica permiten adaptarse al nuevo hardware, añadir nuevas finalidades al kernel, tener accesos a nuevos sistemas de ficheros, protocolos de red, o emuladores de binarios en tiempo de ejecución sin necesidad de generar un nuevo kernel. Como consecuencia, se gana muchísimo tiempo. Desarrolladores de carceras PARP pueden ofrecer subsistemas completos como módulos del kernel, sin necesidad de distribuir el código fuente o complejos procedimientos de instalación. Como contrapartida, la configuración del kernel lleva su tiempo. Superando esta instancia, se goza con beneficios de tener un kernel personalizado, entre los cuales tener mayor rapidez en el arranque del sistema y el sistema en general, menor uso de memoria. Generalmente, un kernel personalizado utiliza menos memoria que un kernel inédito. Hacer funcionar hardware específico, un kernel personalizado, que permite añadir al sistema dispositivos como tarjetas de sonido que no están incluidas. Los módulos del kernel están en el directorio boot kernel y se pueden cargar dinámicamente en un kernel en funcionamiento. Es decir, simplificar. El kernel es básicamente un programa bastante grande y complejo con múltiples subprocesos que utiliza distintos tipos de herramientas, las cuales son bloqueos. Se usa para permitir un procesamiento múltiples efectivo dentro del kernel y es importante utilizar dichos bloqueos. Algunos de estos son mutexes, cerraduras y cerraduras exclusivas compartidas. También se utilizan variables protegidas anatómicamente. Estas son un tipo de variable especial que no está protegida por un bloqueo de su piso. Otras de las herramientas son los objetos del núcleo. Proporcionan un sistema de programación en C orientado a objetos para, justamente, crear nuevos módulos del kernel o realizar modificaciones del kernel. Operación COP funciona generando descripciones de métodos que también se utilizan para dicho fin. Otra de las herramientas muy importantes que tiene el kernel es el subsistema de cárcel Gale. En la mayoría de los sistemas Unix, el root tiene un poder ómnibus. Esto promueve la inseguridad. Si un atacante ganara el root en un sistema, tendría todas las funciones a solcán. Es por esto que FreeBSD dispone de un tipo de root que permite restringir el directorio raíz de un conjunto de procesos creando un entorno seguro y separado del resto del sitio. Otra de las herramientas es el marco SysInit. FreeBSD lo usa actualmente para la inicialización dinámica del kernel. SysInit permite reordenar, agregar, eliminar, enlazar los subsistemas del kernel de FreeBSD en el momento del enlace del kernel, cuando el mismo o uno de sus módulos está cargado sin tener que evitar un enrutamiento de inicialización estáticamente y recompilarlo. Por último, es importante tener en cuenta que el facilitador del enlazador del kernel dinámico, el KLD, es una interfaz que permite que los administradores del sistema agreguen y eliminen de forma dinámica funciones de un sistema en ejecución. Para finalizar, una de las herramientas fundamentales del kernel tiene que ver con el manejo de la memoria. Esta función es fundamental dado que, mediante esta administración, es posible lograr una optimización sumamente efectiva. Esto se explicará en detalle posteriormente dado que es un tema extenso e importante. Así como el kernel, que es el núcleo de un sistema operativo, el kernel también es una parte vital del sistema operativo, ya que probó una interfaz de usuario para poder acceder a servicios del sistema operativo. Esencialmente es un tema que se tiene que abarcar para poder entender más a profundidad cómo funciona FreeBSD. La kernel de FreeBSD utiliza una línea de comandos para interactuar con el sistema operativo. Esto quiere decir que recibe los comandos de la línea de entrada, tanto sea de un teclado o de un mouse, la línea de entrada que fuese, y los ejecuta. También poseen funciones integradas para ayudar a las tareas diarias, como la administración, agrupamiento de archivos y la edición de líneas de comandos. FreeBSD utiliza una línea de comandos predeterminada que es T-C-S-H, la cual interpreta y procesa los comandos. Esto incluye un editor de líneas de comandos, mecanismo editorial y control de trabajo. También utiliza S-H, que es compatible con Gilles de Bourne. S-H es un intérprete de comandos estándar del sistema. Utiliza una línea de comandos del archivo o del terminal. Y este es el programa que se inicia cuando el usuario inicia la sección del sistema. Es intérprete de comandos en línea. Este posee funcionalidades como almacenamiento de datos, edición de historial y también tiene un lenguaje nativo. Este lenguaje nativo posee una mayor interactividad para los usuarios. Tenemos la línea de comandos Z-S-H, que no es una línea de comandos predeterminada de FreeBSD. Este shell es de tipo UNIX y es un shell muy interactivo. Por último, tenemos Bash, que es una línea de comandos de tipo UNIX. Tampoco es predeterminada de FreeBSD y es intérprete de órdenes. Ya tenemos el núcleo, los procesos y la interfaz. Pero nos falta una forma de poder acomodar y organizar y administrar todos esos datos. Para eso vamos a hablar de File System o también llamado Sistema de Archivos. Los sistemas de archivos son una parte integral de cualquier sistema operativo. Permiten a los usuarios cargar y almacenar archivos. Facilitar el acceso a los datos y hacer los discos duros útiles. Sus principales funciones son la asignación de espacio a los archivos. La administración del espacio libre y el acceso a los datos resguardados. Estructura la información guardada en un dispositivo de almacenamiento de datos o unidad de almacenamiento. Luego, será representada ya sea textual o gráficamente utilizando un gestor de archivos. El sistema de archivos FreeBSD pertenece a la familia del sistema de archivos UNIX y tiene muchas características en común con todos ellos. En las primeras versiones de este sistema operativo, se utilizó el sistema de archivos nativos UFS. A partir de la 5.0 se empleó la utilización de su versión mejorada, el UFS2. En FreeBSD 7.0, el sistema de archivos utilizado fue el ZFS, que también está disponible como un sistema de archivos nativos. Además de los sistemas de archivos nativos, FreeBSD soporta una multitud de otros sistemas de archivos para que los datos de otros sistemas operativos se puedan acceder localmente. Como los datos almacenados en los dispositivos de almacenamiento USB conectados localmente, unidad de flash y disco duro. A partir del FreeBSD 7.0, el soporte de journaling para UFS está disponible. El journaling almacena un registro de las transacciones de los archivos del sistema. Este registro de transacciones después se puede reproducir para rehacer las transacciones del sistema de archivos, evitando incoherencias del sistema de archivos. Este método proporciona otro mecanismo para proteger contra la pérdida de datos y las inconsistencias del sistema de archivos. ¿Pero cuál sería este sistema de archivos nativo de UNIX? Sistema de archivos UFCD de UNIX. No es un sistema de archivos nativo de FreeBSD. La estructura de datos se divide en tres. Se basa en bloques, fragmentos e inodos. Tenemos el superbloque que se basa en el principio del sistema de archivos. Se encuentra al principio del sistema de archivos. Contiene la información básica del tamaño y configuración de los archivos. Tenemos también el grupo de cilindros. Contiene los datos de los cilindros y sus tablas. El sistema de archivos está organizado en grupos de cilindros. Todos los grupos contienen el mismo tamaño. Tienen una estructura de datos del descriptor. Contienen una tabla de inodos y una copia de seguridad del superbloque. UFS1 y 2 utilizan la estructura de datos apenas diferente. Ambas son mayor a un KB, pero UFS2 contiene la versión de 64 bits. UFS1 contiene datos en 5 grupos administrativos con un ciclo de 3. Y UFS2 contiene los datos en 5 grupos con un desplazamiento constante por grupo. Sistema de archivo nativo que usa actualmente el sistema de archivos ZFS se utiliza de forma nativa en sistemas operativos basados en FreeBSD. ZFS es un sistema de archivos que fue desarrollado originalmente por Zoom Microsystems para su sistema operativo Solaris. En el año 2005 pudo comenzar a utilizarse en otros sistemas operativos y entornos. En el año 2013 se lanzó OpenZFS bajo el paraguas de Proyecto Umbrella. De tal forma, ZFS podría ser utilizado sin problemas en sistemas operativos como Linux y FreeBSD, entre otros. Desde este momento, podemos encontrarla con el sistema de archivos ZFS en FreeBSD, NetBSD, Linux, como Debian o Ubuntu, entre otras. Dignificativamente diferente del resto de los sistemas de archivos. Combina los roles tradicionalmente separados de gestor de volúmenes lógicos y sistemas de archivos para obtener ventajas únicas. Los sistemas de archivos tradicionales pueden ser creados solo en un único disco. Si se ponen los discos, se necesitarían dos sistemas de archivos separados e independientes. La combinación de ZFS del administrador de volumen y el sistema de archivos resolvó esto y permite la creación de muchos sistemas de archivos, todos compartiendo un grupo de almacenamiento disponible. Esto permite que los sistemas de archivos existentes puedan expandirse automáticamente cuando nuevos dispositivos de disco se agregan al pool. Utilizando otras tecnologías, esto no es posible. Y los discos fallan, un método para evitar la pérdida de datos por falta de disco es implementar RISE. ZFS admite esta función en el diseño de su grupo. Se efectúa la suma de comprobación de datos y metadatos, utilizando un algoritmo seleccionado por el usuario. Estas se almacenan de un modo que los fallos se detecten y pueden recuperarse automáticamente. Cuando ZFS detecta datos en mal estado, busca la copia en la réplica y repara los datos automáticamente. Está diseñado para gran expansión. Es un sistema de 128 bits y los directorios pueden tener hasta 256 billones de entradas. Y no existe un límite de archivos para el sistema de archivos. Objetivos de diseño principales, como almacenamiento agrupado, donde los dispositivos de almacenamiento físico se agregan a un grupo y el espacio de almacenamiento se asigna desde ese grupo compartido. El espacio está disponible para todos los sistemas de archivos y se puede aumentar agregando nuevos dispositivos de almacenamiento al grupo. Modelo Transaccional Copy and Write ZFS utiliza todos los punteros a bloque de un sistema de ficheros que contiene un checksum de 256 bits sobre el bloque apuntado, que se compruebe al leer el bloque. Los bloques que contienen datos activos no se sobrescriben nunca. En su lugar, se reserva un nuevo bloque y los datos modificados se escriben en él. Y entonces, cualquier bloque de metadatos que la referencia es de modo similar, reubicado y escrito. Rendimiento Múltiples mecanismos de almacenamiento en caché proporcionan un mayor rendimiento en el sistema de archivos. Espacio de almacenamiento ZFS se apoya en espacios de almacenamiento virtuales. Los espacios se construyen a partir de uno o más dispositivos virtuales. Bandas de tamaño variable ZFS permite expandir las bandas de un Z-Pull con o sin redundancia a medida que se agreguen dispositivos a un pull. Dicho de otra manera, repartirá la carga de escritura de forma equitativa en todos los dispositivos, optimizando los procesos de lectura. ZFS es la cualidad. Ofrece un modelo simple de administración. La creación y administración del sistema de archivos se vuelve fácil, sin necesidad de aprender comandos del administrador de volúmenes por separado. Además, el sistema administra los puntos de montaje automáticamente. Los bajos postos del sistema de archivos permiten a las empresas crear nuevos montajes para cada proyecto y usuario, lo que permite una administración de datos más precisa. Las empresas o individuos que almacenan grandes cantidades de datos y aquellos que prefieren los sistemas de almacenamiento conectados a la red, a menudo eligen ZFS en lugar de una nube. Como sistema de almacenamiento redundante, ZFS protege los datos en caso de un desastre. Las pequeñas empresas también eligen ZFS, ya que les da la privacidad que se les niega en una nube pública, así como el control total de todos sus datos. No sé si se acuerdan, pero anteriormente dijimos que íbamos a dejar un tema para después. En este caso, ya es tiempo de decir ese tema. Vamos a darle la introducción a memoria. Más que nada, qué es, cómo funciona y cuál es la función dentro de nuestro sistema operativo FreeBSD. FreeBSD admite tanta memoria física RAM como la plataforma se lo permite. Las diferentes plataformas tienen diferentes límites de memoria. Por ejemplo, un i386 sin PAE solo soporta hasta 4 GB de memoria y con PAE admite hasta 64 GB de memoria. Pero, ¿qué es PAE? PAE es una manera para que la CPU x86 de 32 bits puedan direccionar más de 4 GB de memoria. Remapea la memoria que de otra manera sería sobrescrita por reservación de memoria del hardware y la usa como memoria física adicional. No es muy usado porque la mayoría del hardware nuevo de x86 también soporta correr en modo de 64 bits. Hasta la versión 10 de FreeBSD, las plataformas AMD64 admiten hasta 4 TB de memoria física. Y esta se recomienda en caso de que se necesite usar 4 GB o más de memoria en lugar de i386. Manejo de memoria. Los puntos más relevantes a la hora de analizar el manejo de memoria de un sistema operativo son dos. El manejo de la memoria física, la cual se encarga de la paginación y administración de la memoria caché. Y el manejo de la memoria virtual, la cual administra la memoria secundaria para hacer ilusión a las aplicaciones de que nuestro dispositivo cuenta con mayor memoria RAM de la que realmente posee. Memoria física. Es el sitio donde se guardan datos abiertos de aplicaciones en uso para su lectura e escritura. Así, lograr acceder a ellos con una mayor velocidad. Su contenido puede ser modificado mediante un programa en cualquier instante debido a que esta memoria interactúa directamente con la CPU. Su mayor desventaja es la volatilidad, dado que tan pronto la máquina se apague, la información almacenada en su interior se perderá. Los sistemas operativos se encargan de gestionar el uso de esta memoria y cuando esta se encuentra llena, entra en juego la memoria virtual, de la cual hablaremos más adelante. Está segmentada en facciones denominadas páginas. Estas, a su vez, están clasificadas en base a su estado. Pueden ser cableado, es memoria no paginable y no se puede liberar hasta que el propietario la libere explícitamente. Activo, son aquellas utilizadas recientemente por el usuario. Inactivo, son las páginas que anteriormente fueron activas pero ya no están siendo utilizadas. Caché, son las pertenecientes a la memoria. Y, libre, son las que aún no fueron utilizadas pero están disponibles. Además, las páginas están agrupadas en distintas listas de paginación de doble enlace, excepto las de cableado que no se colocan en ninguna. Cuando la memoria solicita el uso de una página, se crean colas de búsqueda que operan en forma LRU, es decir, la menos utilizada recientemente. Esta forma de operar busca primero las localizaciones que tienen menor probabilidad de ser utilizadas nuevamente. Si un proceso intenta acceder a una página que no existe en su cola, pero si en otra, se produce una falla de reactivación, por lo que bloquea el proceso mientras la página se trae desde el disco. Memoria virtual es un esquema de gestión de memoria en el que los procesos se ejecutan sin estar completamente cargados en la memoria RAM. Se basa en el principio de localidad de las referencias. Este principio mantiene en la memoria principal la información necesaria en cada momento. Esto lo realiza el sistema operativo que permite un desacoplo entre espacios de direcciones físicas y virtuales. La gestión de la memoria implementa una memoria virtual basada en Match. Es un microkernel que solucionó una problemática previa porque no tiene dependencia de hardware. Las características principales del sistema son que es basado en principios de diseño orientado a objetos. Una división clara entre características dependientes y no dependientes de la máquina. Posee un soporte para compartir la memoria entre procesos. Además, la memoria virtual comparte múltiples espacios de direcciones de objetos de memoria a través de direcciones del mapa. Compartir mapas y shadow options. Soporte para sistemas multiprocesador e implementa protección de direcciones en el que se pueda asignar fuentes de datos como archivos. En lo que es gestión de memoria, con FreeBSD cada proceso tiene su propio espacio de direcciones privadas en tres segmentos lógicos. El texto, que es de solo lectura, que contiene las instrucciones de máquina de un programa y solo pueden ser modificados con una depuración. Los datos, que permiten la lectura y escritura de los mismos y contienen los datos inicializados y no inicializados. Y la pila, que permite también, al igual que los datos, lectura y escritura. Y contiene el tiempo de ejecución de la aplicación. En FreeBSD no es necesario que un programa sea residente para que se ejecute un proceso. Si un proceso hace referencia a un espacio de direcciones que no se encuentra en la memoria principal, el sistema envía la información necesaria a la memoria en la que se encuentra. En este sistema operativo se trata de aprovechar al máximo la escasez de recursos. Por este motivo se realiza un enfoque de dos niveles en la gestión de memoria. Si hay memoria disponible, se sacan recursos no utilizados recientemente por los procesos. Y si no hay memoria disponible, se cambiará el contexto de proceso al almacenamiento secundario. Entonces, ¿cómo aprovechar más la memoria escasa? Para esto se creó Nmap. Esto permite a los procesos no relacionados solicitar un mapeo compartido de un archivo en sus espacios y direcciones. ¿Qué quiere decir esto? Que varios procesos pueden compartir, entre comillas, un mismo archivo. Pero si uno lo modifica, todos van a ver lo que fue modificado. Esto se usa generalmente cuando se accede a archivos grandes y pasa grande cantidad de datos entre procesos. Estuvimos repasando todo este momento FreeBSD, cómo funciona en general. Tomando en cuenta que estamos viendo la última versión. Pero hay que destacar algo. Una de las versiones más destacadas que tuvo FreeBSD fue la versión 4. Más específicamente la versión 4.4. Tanto así que ya FreeBSD tuvo su primera mascota, llamada Daimons. Más que nada, según la metodología que estaban leyendo, no era ni bueno ni mal. Sino que era como libre, dando un cierto parentesco con FreeBSD. Uno de los cambios más notorios y fundamentales que tuvo FreeBSD fue la implementación de redes y sus protocolos. Dando la libertad de poder conectarse vía internet. También el nacimiento de su licencia y parches y actualizaciones. Más que nada, una actualización bastante potente por parte de memoria. Es una versión bastante notoria. Yo digo que empecemos por memoria. Ahí el sistema se basa más en VM Match 2.0 y las actualizaciones 2.5 y 3.0. Esta implementación nos brinda un soporte eficiente para compartir. Separación clara de las características independientes y dependientes de la máquina y un mapeo compartido del mismo archivo. Porque gracias a esto los procesos pueden asignar archivo en cualquier lugar de ese espacio de dirección. Los cambios realizados por un proceso son visibles en el espacio de direcciones del otro proceso y también se vuelven a escribir en el archivo. Y en caso de que un proceso quiera hacer modificaciones que no sean visibles para los demás, también contamos con la opción de asignaciones privadas. Otra implementación que se hizo fue para pasar la información al núcleo de forma más rápida, se reasigna la memoria del proceso al kernel directamente. Los beneficios de todas estas implementaciones permitieron que se aprovechen las grandes memorias, se conserven las transferencias de disco y se tiene el potencial de ejecutarse en multiprocesadores. Ahora, ¿cómo es la gestión de memoria en kernel? Bueno, kernel tiene una pila de tiempo de ejecución limitada, por lo que no se le puede asignar bloques de tamaño moderado. Entonces se añadió un asignador de memoria generalizado que reduce la complejidad de escribir el código en kernel, parámetro que especifica el tamaño de memoria que necesita, el cual no está restringido, y la memoria física se asigna y no se pagina. Ahora, ¿cómo funcionaría BSD Malo? BSD Malo asigna objetos basados en pools predefinidos. Cuando se le pide un bloque de memoria, simplemente lo asigna. Esto da rapidez, pero causa desperdicios. Para pedidos más grandes se asigna una o más páginas. Bueno, vamos a explicar tres funciones principales de BSD Malo, que son Malo, ReaLock y ReaLock, que devuelven un kernel virtual a estas funciones. Dirección que esté adecuadamente alineada para el almacenamiento de cualquier tipo de objeto, o NULL, si no se pudo satisfacer la solicitud, lo que también implica que otra función llamada M-Wait fue predefinida. FreeBSD tiene como meta ofrecer un alto rendimiento y facilidad de uso al usuario final. Por eso mismo decidieron implementar las redes. Ya que su objetivo era crear un excelente servidor de internet, de intranet, enfocado principalmente en el ámbito empresarial. Debido a sus servicios de red, le permite maximizar la memoria y trabajar con cargas pesadas. Es decir, esto hace que pueda entregar y mantener buenos tiempos de respuesta para varios usuarios en simultáneo. Esto es gracias a una red inalámbrica que consta de varias estaciones que se comunican a través de radios que transmiten en la banda. 2,4G o 5G. Los tipos de redes con las que opera son 802.11a, que esta se implementó por primera vez en la banda 2,4G, la cual incluye frecuencias operativas y características de la capa MAC. MAC esta misma se encarga de gestionar y mantener las comunicaciones entre estaciones, incluidas las velocidades de transmisión y de tramo. Otro tipo de redes con las que operan son, por último, también contamos con 802.11g y 802.11b. A veces es útil dividir una red, como un segmento de internet, en segmentos de red sin tener que crear subredes IP y usar un enrutador para conectar los segmentos. Es decir, un dispositivo que conecta dos redes juntas de esta manera se llama puente. Un puente funciona básicamente aprendiendo las direcciones MAC de los dispositivos en cada una de sus interfaces de red. El puente puede ser útil en varias situaciones, como por ejemplo, conectando redes, la cual su operación básica es unir dos o más segmentos de red. Después también puede ser útil como modelado de tráfico, es decir, se utiliza para que no haya enrutamiento o tránsito de direcciones. Por otro lado, tenemos grifo de red, que esto lo que hace es unir dos segmentos para inspeccionar todas las tramas de internet que pasen entre ellos, utilizando el filtro de paquetes Berkeley, el cual este proporciona una interfaz sin procesar para que las capas de enlace de datos se formen independientemente. Es decir, todos los paquetes de la red, incluso los destinados, son accesibles a través de este mecanismo. La interfaz del puente puede enviar una copia de todas las tramas a una interfaz adicional conocida como un puerto PAM. Después tenemos VPN de capa 2, que se utiliza para unir dos redes Ethernet a través de un mismo enlace IP. Otra de sus funciones básicas del puente es la redundancia de capa 2. Es una red que se puede conectar junto con varios enlaces y utilizar el protocolo de árbol de expansión, abreviado STP, para bloquear rutas. FreeBSD proporciona la interfaz LAN, es decir, que se puede usar para agregar múltiples interfaces de red en una interfaz virtual. Esto sirve para proporcionar conmutación por error y agregación de LAN. La conmutación por error permite que el tráfico continúe fluyendo siempre que al menos una interfaz de red agregada con un enlace establecido. La agregación de enlaces funciona mejor en conmutadores que admiten LACP. Esto es, múltiples conexiones de red en paralelo para aumentar el rendimiento de lo que podría soportar una sola conexión y proporcionar solución en caso de que alguno de los enlaces falle. Este protocolo, básicamente, distribuye el tráfico mientras responde a la falla de algún enlace individual. La VLAN es una forma de dividir virtualmente una red en muchas subredes, conocidas como una segmentación, como lo vimos anteriormente. FreeBSD tiene como meta ofrecer un alto rendimiento y facilidad de uso al usuario. Esto permite convertir un PC en un servidor, un servidor de correo o servidor de noticias. Esto es gracias al software que incluye. Por eso mismo, incluye lo que muchos consideran la implementación del protocolo TCP-IP, haciendo ideal para aplicaciones de red e internet. ¿Pero qué es TCP-IP? TCP-IP es la identificación del grupo de protocolos de red que hace posible la transferencia de datos en redes, entre equipos de informáticos e internet. TCP es el protocolo de control de transmisión que permite establecer una conexión y el intercambio de datos entre dos anfitriones. Este protocolo proporciona un transporte fiable de datos. IP, o protocolo de internet, utiliza direcciones de series en cuatro octetos con formato de punto decimal, como por ejemplo 75.4.160.25. Este protocolo lleva los datos a otras máquinas de la red. El modelo TCP-IP permite un intercambio de datos viable dentro de una red. Definido los pasos a seguir desde que se envían los datos en paquetes hasta que son recibidos. Para lograrlo, utiliza un sistema de capas con jerarquías. Estas capas son nivel de enlace, nivel de red, nivel de transporte y nivel de aplicación. Los protocolos estándar de TCP-IP que soporta FIBSD son los siguientes. Servir contenido estático y dinámico. Convertir ficheros. Distribución de información de red. Gestionar servicio de correo. Soporte de accesos remotos. Gestión y configuración remota. Servidor de ficheros. Resolución de nombres de máquinas. Encaminamiento de paquetes entre múltiples interfaces. Servicios IP. Multicast. Gestionar servicios de IPv6. El sistema satisface tanto las expectativas del usuario promedio, como también las de un administrador de sistemas empresariales. FreeBSD no se ocupa solo del rendimiento, sino que también de la seguridad para mantener seguros a sus usuarios. Incluye en su kernel el soporte de firewall IP. Además de otros servicios como el gateway e IPv proxy. IPv6, también conocido como IP de nueva generación, es la nueva versión del conocido IPv4. IPvSD dispone de todo lo necesario para experimentar con el nuevo protocolo de red. A principios de los años 90, el rápido consumo del espacio de direcciones de IPv4, el agotamiento de las direcciones disponibles y el número de entradas de las tablas de ruta era imposible de manejar. Todo esto empezó a preocupar a la gente. Para solucionarlo, nació IPv6, resolviendo los problemas de IPv4. Y IPv6 también posee un espacio de direccionamiento del 128 bits, que es muchísimo mayor al que tenía IPv4. IPv6 proporciona otras características como autoconfiguración de direcciones. Direcciones RFC 2462, direcciones ANICAST, soporte de direcciones multicast predefinido. IPC, que sería seguridad en IP. Estructura de la cabecera simplificada. IP móvil y mecanismo de traducción de IPv6 a IPv4 y viceversa. Existen tres tipos de direcciones IPv6. La UNICAST, la ANICAST y la multicast. Las direcciones únicas son direcciones bien conocidas. Un paquete que se envía a una dirección UNICAST llega a la interfaz identificada por dicha dirección. Las direcciones ANICAST sirven para identificar a un conjunto de interfaces. Las direcciones ANICAST solo se pueden utilizar en routers. Las direcciones multicast identifican un grupo de interfaces. Un paquete destinado a una dirección multicast llega a todas las interfaces que se encuentran agrupadas bajo dicha dirección. ¿Cómo podemos leer las direcciones IPv6? La forma canónica que se usa para representar direcciones IPv6 es la siguiente. Cada X se considera un valor hexadecimal de 16 bits. A menudo, una dirección posee alguna subcadena de varios ceros consecutivos de forma que puede abreviar dicha cadena mediante lo siguiente. Otra forma de escribir direcciones IPv6 es utilizando la ya tradicional notación decimal de IPv4. Puede solamente para los primeros 32 bits más bajos de la dirección IPv6. Establecimiento de conectividad. Actualmente, existen cuatro formas distintas de conectarse con otras máquinas y redes IPv6. Unirse a la red experimental denominada Sixbone. Obtener una red de IPv6 a través de nuestro proveedor de acceso a internet. Encapsulación de IPv6 sobre IPv4. O utilización de port NetRenet 6. DNS. Existen dos tipos de registros DNS para IPv6. No obstante, el IETF declaró los registros A6 y CNAME o registros para uso experimental. Los registros de tipo AAA son los únicos estándares a día de hoy. La utilización del registro de tipo AAA es muy sencilla. Se asocia el nombre de la máquina con la dirección IPv6 de la siguiente forma. De igual forma que en IPv4 se utilizan los registros de tipo A. Una vez explicado cuáles son los protocolos para poder enviar información o datos de una computadora u otra a través de las redes. Podemos continuar con la explicación de cómo una red puede iniciar dentro de un sistema. Un sistema puede arrancar a través de la red y funcionar sin un disco local. Es decir, utilizando sistemas de archivos montados desde un servidor NFS a través del soporte de prearranque. El cual permite que un sistema operativo dé arranque a través de la red. Este generalmente está disponible en el bio. Cuando una computadora con un sistema de prearranque a través de la red arranca, lo primero que hace es recibir información. Luego la procesa y por último lo ejecuta. Para ser más específicos, en FreeBSD el archivo del cargador de arranque se ejecuta a través de un comando. Después se carga el kernel y el resto de la secuencia de arranque de FreeBSD procede. Y así obtenemos un arranque a través de red sin un disco local. FreeBSD es la plataforma ideal para estos y otros servicios de internet. Como por ejemplo, un servicio empresarial o mundial de triple W. Un servicio de proxy. Servicio de FTP anónimo. Servicios de ficheros, impresión y correo. Router. Sistema de tensión de intrusos. Uno de los temas más importantes que tenemos que destacar son los drivers. Ya que sin ellos no podríamos acceder a ciertos dispositivos y funciones que nos provee este sistema operativo. ¿Cuál es el propósito de un controlador de dispositivo? Un controlador de dispositivo es un componente de software que proporciona la interfaz entre la vista genérica del kernel y un periférico. Como por ejemplo, un disco, un adaptador de red, etc. La interfaz del controlador de dispositivos, DDI, es la interfaz definida entre el kernel y el componente del controlador de dispositivos. En FreeBDCD se definen cuatro tipos de dispositivos. Bloque de controladores de dispositivos, controladores de dispositivos de carácter, controladores de dispositivos de red y controladores de pseudodispositivos. La palabra dispositivo se refiere a los elementos de hardware que componen un equipo, como por ejemplo, un disco, un monitor o un empresario. Un controlador de dispositivos es el software del sistema operativo que controla estos dispositivos. Sin el controlador no podría utilizarse el dispositivo, ya que no podría comunicarse debidamente con el sistema operativo. También existen los llamados pseudodispositivos, en los que un controlador de dispositivos emula el comportamiento de un dispositivo en el software sin ningún hardware en particular. Los controladores de dispositivos pueden compilarse en el sistema de forma estática o cargarse bajo demanda a través de la función del enlazador de kernel dinámico KLD. Se accede a la mayoría de los dispositivos a través de nodos de dispositivos, a veces también llamados archivos especiales. Estos archivos generalmente se encuentran en el directorio barra dev en la jerarquía del sistema de archivos. Los controladores de dispositivos se pueden dividir aproximadamente en dos categorías. Un controlador de dispositivos de caracteres es aquel que transfiere datos directamente hacia y desde un proceso de usuario. Este es el tipo más común de controlador de dispositivos. Hay muchos ejemplos simples en el árbol de fuente. Este es su dispositivo de ejemplo simple, recuerda los valores que se le escriben y luego puede repetirlos cuando se lee. Los controladores para dispositivos de red no utilizan nodos de dispositivos para poder acceder a ellos. Su selección se basa en otras decisiones tomadas dentro del kernel en lugar de llamar a Uber. El uso de dispositivos de red generalmente se introduce a mediante el uso de llamada del sistema del socket 2. FreeBSD no se caracteriza como una única versión. A partir de los tiempos FreeBSD fue distribuyendo su software según el grupo o persona destinada que iba el software. Distribución de FreeBSD. Solo tenemos cuatro principales de código abierto y cada proyecto tiene su propio árbol de código fuente y su propio kernel. Por un lado tenemos FreeBSD que tiene un mayor rendimiento, una mejor facilidad de uso y un mayor sistema de redes. Tenemos también NetBSD que tiene mayor portabilidad y sirve para grandes servidores. Después tenemos también OpenBSD que tiene mayor seguridad y una mayor integración de código. Este sistema operativo por su seguridad es utilizado en bancos, bolsa de valores y departamentos gubernamentales. Dragon FreeBSD tiene un mayor rendimiento, también tiene una mayor escalabilidad de entorno y un fácil mantenimiento. Después por último tenemos dos sistemas operativos que son de BSD que no son de código abierto como BSD, OS y Max OSX. BSD OS es el más antiguo de todos, es derivado de 4.4BSD y ya no se utiliza más. Y por último tenemos a Max OSX que es de Apple y utiliza el núcleo de FreeBSD. Muchos de sus desarrolladores son comiters en FreeBSD. ¿Se acuerdan que le hablé de la licencia? Bueno, FreeBSD en la versión 4.4 creó la licencia BSD. No es solo un dato o una curiosidad importante para el mismísimo sistema operativo, sino que le dio puerta abierta a nuevos software o sistemas operativos que se estaban desarrollando o diseñando luego de esta licencia. La licencia BSD tiene su origen en la publicación de versiones de Unix realizadas por la Universidad Californiana de Berkeley. La única obligación que albergan es la de dar crédito a los autores, mientras que permiten tanto la redistribución binaria y de las fuentes, aunque no obliga a ninguna de las dos en ningún caso. Asimismo, se da permiso para realizar modificaciones y ser integrada con otros programas casi sin restricción. La licencia BSD es ciertamente muy popular, como se puede ver a partir del hecho de que existan varias licencias, lo que se ha venido a llamar las licencias tipo BS. Estas licencias reciben el nombre minimalistas, ya que las condiciones que les imponen son pocas. Básicamente, asignar la autoría a los autores originarios. Su concepción se debe al hecho de que el software publicado bajo esta licencia era software generado en universidades con proyectos de investigación financiados por el gobierno de los Estados Unidos. Las universidades presidían de la comercialización del software creado, ya que asumían que ya había sido pagado previamente por el gobierno, y por tanto con los impuestos de todos los contribuyentes. Por lo que cualquier empresa o particular podía utilizar el software casi sin restricciones, incluso redistribuyendo modificaciones al mismo tiempo de manera binaria, sin tener que entregar las fuentes. Este último punto hace que a partir de un programa licenciado bajo una licencia tipo BSD, puede crearse otro programa. En realidad otra versión del programa propietario, o sea, que se distribuyera con una licencia más restrictiva. Los críticos de la licencia BSD ven en esa característica un peligro, ya que no se garantiza la libertad de versiones futuras de los programas partidarios de la misma por contra, ven en ella la máxima expresión de libertad y argumentan que, a fin de cuentas, se puede hacer casi lo que se quiera con el software. En conclusión, FreeBSD es un gran sistema operativo. Nos brinda grandes libertades que otros sistemas operativos tal vez no nos pudieron dar. No solo eso, sino que al paso del tiempo FreeBSD fue pensando en su comunidad a quien estaba destinado. Es una comunidad bastante cooperativa por lo que pude investigar, y siempre están abiertos a nuevas críticas y cambios para poder ir mejorando este sistema operativo. Es una lástima que no tenga la mención que debería tener, pero yo digo que lo podría tener. Porque al mal tiempo y marea alta, FreeBSD supo cómo mantenerse a flote. Gracias por ver nuestra investigación de FreeBSD, y espero que le interese más este sistema operativo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!